¿Qué tal? Con la resolución que hayamos conocido del rescate a Chipre, vamos a ver si es momento de invertir en renta variable a través de fondos de inversión. Lo vamos a hacer hoy con Javier Monjardín, que es director de análisis de Tresis, Sociedad de Valores. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues efectivamente, ¿los fondos de inversión en qué situación se encuentran? ¿Son ahora quizás más propicios para invertir los fondos de renta variable? Sí, la verdad es que el tema de Chipre tampoco es que haya afectado en exceso a los mercados. La semana pasada hubo bastante incertidumbre, se comentaron muchas cosas de cómo iba a llevar a cabo el rescate de la Unión Europea de Chipre. Ayer, como bien comentas, llegó un acuerdo en el que se deja a los depósitos inferiores a 100.000 euros, se les garantizan. A los que se llevan a sufrir una quita son superiores a 100.000 euros, pero los dos principales bancos de Chipre. También Chipre, al cambio, tendrá que hacer una reestructuración de su sistema financiero, que al final es el problema. El problema de Chipre viene por ahí, tiene un sistema financiero sobredimensionado, para que nos hagamos una idea, es siete veces su Producto Intiler Bruto. Si lo comparamos con España, en España es dos veces y media, tres veces. Ahí está el problema. Y además, si a esto le unimos la quita que sufrieron el año pasado por la deuda griega, pues se acentuó el problema. Tampoco es una cosa que nos pille de nuevas, porque en el verano del año pasado ya solicitó el rescate de Chipre. Se ha ido alargando el tema hasta estos días. La noticia saltó la semana pasada. A los fines de semana. A los fines de semana, vamos de fines de semana a fin de semana. Y tampoco ha afectado en exceso a los mercados. Si vemos el mercado de deuda, en un primer momento las rentabilidades de los periféricos sí que subieron, pero a lo largo de la semana fueron reduciéndose. Y por otro lado, en lo que respecta a la renta variable, parece ser que ha sido la excusa perfecta para la recogida de beneficios por parte de los inversores. Llevamos un principio de año muy bueno, ha habido recogida de beneficios y tampoco se ha roto ningún soporte importante. No se ha roto y es poco la excusa. Hablamos de correcciones sanas, por lo visto, en todo caso. Como Javier se especializa en fondos de inversión, últimamente se han puesto muy de moda una serie de fondos, que son los fondos garantizados. Bank Inter, creo, recordar que la semana pasada lanzó uno de ellos, ya el último. ¿Por qué están tan de moda? ¿Son fondos en los que efectivamente se puede confiar? ¿O es mejor leerse la letra pequeña? Porque no son tan buenos como parecen. Pues habría que diferenciar entre los de renta fija y los de renta variable. Si vemos los fondos de renta fija garantizados, al final están garantizando el principal al partícipe y una rentabilidad. Pero si nos vamos a los de renta variable, esa garantía suele ser entre el 80 y el 95% y no se garantiza una rentabilidad, sino que te dan un porcentaje de la revalorización de la cesta subyacente. Esto hace que en determinados casos podamos tener a vencimiento tires negativas. El problema, desde nuestro punto de vista, el problema principal de los fondos garantizados es la liquidez. Ya se sabe que si queremos rescalar el fondo garantizado hay que pagar un 5%, como máximo un 5% de comisión de reembolso, a no ser que se haga en las ventanas de liquidez. Suelen ser una vez al año y en lo cual tenemos nuestro dinero cautivo allí. Podemos tener un coste de oportunidad si vemos oportunidades en otro tipo de mercados en los que no está invertido el fondo. De acuerdo, pero en todo caso la rentabilidad que se ofrece no es tan alta. No es tan alta, no es tan activa. Teniendo en cuenta los de renta fija que están saliendo últimamente, están ofreciendo unas tax de en torno al 3% a 5 años. Con una gestión activa de nuestra cartera a través de fondos de inversión siempre, porque no tenemos penalidad fiscal, es posible que tengamos una rentabilidad de superiores. Otro de los fondos que salió al mercado la semana pasada fue un fondo que invertía sobre deudas, sobre bonos españoles en concreto aquí en el mercado. ¿Cómo se puede valorar esta situación? Y ya enlazamos un poco con el tema de renta fija, a ver cómo están los mercados. ¿Te refieres al ETF que has salido? Sí. Bueno, al final nosotros no somos muy partidarios. De cara al inversor final no somos muy partidarios de los ETFs. Por un lado por las bondades de la gestión activa que presentan los fondos y por otro lado la fiscalidad. Un ETF al final funciona como las acciones. En el momento de venta no tienes la figura del traspaso, por lo cual no puedes ir traspasando de fondo a fondo, cambiando en los tipos de activo y tiene penalidad fiscal. Es cierto que desde el punto de vista del cliente institucional, en el que no existe la figura del traspaso, el ETF puede ser un vehículo apropiado para tomas de determinadas apuestas tácticas. Bueno, hablábamos para aclararlo del league sobre ETF, Spain Government Bond, que salió creo recordar la semana anterior y es uno de los primeros, ¿no? Es el primer fondo, ETF, el primer fondo cotizado que sale referenciado a la deuda española. Y es que, volvemos un poco a lo mismo, de los fondos. Tenemos fondos de inversión que están centrados en deuda española y que a lo largo de la historia han mostrado un comportamiento bastante bueno. Claro, también hablamos de nivel fiscal ya, ¿no? Claro, exactamente. A la hora de recoger esos beneficios en principio. Bueno, estamos a las puertas de cerrar el primer trimestre del año, arrancamos el segundo. Entonces, vamos a ver un poco la valoración de estos tres primeros meses del año a nivel de fondos de inversión y qué esperamos para el segundo trimestre. Pues, a grandes rasgos ha sido un comienzo de año bastante bueno. Tenemos dos mercados destacados, por un lado Japón y Estados Unidos. En el caso japonés, a finales del año pasado asistimos a un cambio en el gobierno y este nuevo gobierno quiere dar un cambio radical a su política monetaria. Básicamente lo que quieren es generar inflación, llevar la inflación a unos niveles del 2% y para ello van a comprar bonos para generar liquidez en el sistema y incentivar el consumo. Todo esto ha sido muy bien aceptado por los mercados y tenemos unas regularizaciones en los fondos de renta variable japonesa de alrededor del 20%. En Estados Unidos es uno de los mercados que se ha comportado muy bien, en gran medida por la buena evolución macroeconómica del país. Tenemos un sistema inmobiliario, el mercado inmobiliario que se está recuperando, se está recuperando con fuerza, apoyado en unos bajos niveles de tipos a largo plazo. Tenemos una mejora en el empleo, se está generando empleo poco a poco y una mejora en el consumo. Un consumo muy importante en Estados Unidos porque representa un 70% de su producto interior bruto. Y no podemos dejar pasar por alto el tema de la Reserva Federal. La Reserva Federal continúa con su política monetaria expansiva, han dicho que va a estar ligada a la evolución del empleo, y que continúa gran con ella hasta que la tasa de paro se sitúe en los niveles del 6,5%. Todo esto ha servido sustento a los mercados y que haya un cambio de sentimiento de cara a la renta variable para todos los inversores. Envía a todos los fondos de inversión. ¿Hay alguna recomendación en concreto de cara a este segundo trimestre? Y arrancamos ya después de la semana santa. De este segundo trimestre a mí me gustaría hacer un poco de hincapié en el tema de la renta fija. El año pasado los fondos de inversión de renta fija obtuvieron rentabilidades muy buenas, de doble dígito. De cara a este año es muy complicado que volvamos a ver esas rentabilidades, fue algo excepcional. Va a ser un año de yield en el que nuestra recomendación sería invertir a través de fondos multistrategias. Estos son fondos que invierten en todo el espectro de la renta fija. También vemos valor en la deuda pública periférica y en la deuda emergente. En la deuda emergente habría que diferenciar entre las emisiones en divisa local o en dólares o euros, por temas de volatilidad. En divisa local vemos valor, pero para unos perfiles no muy conservadores porque los niveles de volatilidad son muy grandes. En este sentido tendremos fondos como puede ser el PINCO Diversify, que invierte tanto en deuda emergente, high yield o investment grade. Y en la parte de renta variable somos positivos de cara a este año, un poco por todo lo que hemos comentado de Estados Unidos, una mejora de los datos macro también en los países emergentes y parece que hemos visto solo en Europa. Todo esto apoyado con el sustento de los bancos centrales hace que la percepción de los inversores hacia este tipo de activo sea más positiva, incluso más si vemos las perspectivas que tenemos para la renta fija. Aquí nuestra recomendación, dependiendo de la región, en Europa tenemos el fondo Allianz RCM Europe Equity Growth, en Estados Unidos el Roberto de U.S. Premium y si queremos jugar algo más a nivel global, el PINCO Global Value. De acuerdo, todo ha invertido en renta variable, ¿no? Todo en renta variable. Íntegro estos fondos. Estos son los fondos. Javier Monjardín, gracias por estar con nosotros y felices mini vacaciones de Semana Santa que tenemos todos por delante. Igualmente. Y nosotros nos quedamos con este análisis de fondos de inversión, en este caso de la mano de Tres y Sociedad de Valles. ¡Gracias!